Hola, ¿cómo estáis? Voy a explicaros con este esquema la patología o la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1. En esta enfermedad lo que sucede es que hay un deterioro de los islotes de Langerhans que impide la secreción de la insulina, de la hormona insulina. El mecanismo es el siguiente, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Cuando comemos, después de comer, vamos a tener un aumento en sangre de los niveles tanto de glucosa como de aminoácidos como de grasas. Todo va a depender de la comida que se ingiera. En una situación normal, en una persona normal, este incremento de glucosa y también de aminoácidos va a provocar la liberación de la insulina por parte del páncreas. Sin embargo, esto no ocurre en un paciente con diabetes mellitus. Al no liberarse insulina, que es una molécula de señalización, es un ligando que se va a unir a receptores de membrana de las células del hígado, del músculo, de la grasa, de todas las células de nuestro cuerpo en realidad, excepto las del cerebro, pues estas células no van a ser señalizadas por la insulina, no estar presente, y se van a comportar como si estuviésemos en una situación de ayuno permanente. Entonces, han subido los niveles de glucosa en sangre, sin embargo, el hígado, como veis aquí, se está comportando como si estuvieses en ayunos. Está produciendo cetonas que van a servir como fuente de energía del cerebro en situaciones de ayunas, pero además haciendo glucogenólisis y gluconeogénesis. Está fabricando glucosa y la está liberando al medio extraceular y, por tanto, a la sangre. No se está provocando la utilización de esa glucosa que está en circulación y, además, el músculo y el tejido adiposo no captan esta glucosa para utilizarla o para almacenarla, puesto que como no hay insulina, no saben que tienen que hacerlo. Os he dicho que el cerebro es independiente de la insulina, es decir, las células del cerebro sí que son capaces de absorber glucosa y de utilizarla aún en ausencia de insulina. Sin embargo, el centro de la saciedad sí que depende de la insulina. Como esta persona no tiene insulina, no se activa su centro de la saciedad y entonces tiene polifagia, que es que tiene hambre permanentemente y entonces come mucho. Entonces, todas estas cosas, claro, van a ir encaminadas a aumentar todavía más los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué sucede al tener la glucosa elevada en sangre? Lo que va a suceder es que en el túbulo proximal, en el túbulo proximal, o sea, que ya estamos en el riñón, ¿no? Se está dando filtración en la nefrona, pero en el túbulo proximal se saturan los transportadores de glucosa, puesto que se pueden absorber glucosa, pero hay tanta glucosa que se saturan y no pueden transportarla toda. Esto, como ya expliqué en otro vídeo, va a provocar diuresis osmótica y, por tanto, poliuria, una gran cantidad de orina. Esta poliuria nos llevaría a un aumento de la osmolaridad del medio interno, ¿no? Nos va a aumentar la osmolaridad porque estamos perdiendo mucha agua. Por otro lado, nos está provocando deshidratación. El aumento de la osmolaridad en el medio interno se intenta contrarrestar activando el centro de la sed y aumentando la secreción de la hormona de H. El centro de la sed te provoca polidipsia, que es un síntoma muy típico de los diabéticos. Orinan mucho y tienen mucha sed y hambre. Esta polidipsia y esta secreción de H, como os digo, podría contrarrestar la deshidratación, pero como es constante, esta diuresis osmótica no consiguen hacerlo. Entonces, esta disminución de volumen sanguíneo debido a la deshidratación, debido a la diuresis, va a provocar una caída de la presión arterial y esto nos podría llevar a una insuficiencia circulatoria que finalmente te lleva al coma o la muerte. Esto se intentará compensar con los sistemas de compensación cardiovasculares que van a consistir en un aumento de la activación del simpático, por ejemplo, para aumentar esa presión arterial, a través de sus diferentes mecanismos que ya conocéis, vasoconstrición generalizada, aumento de la frecuencia y de la fuerza del corazón, aumento del retorno venoso, pero por mucho que el simpático se empeñe en aumentar toda esta presión arterial, si no tengo suficiente volumen de sangre, no conseguimos aumentar la presión arterial. Por otro lado, os decía que el hígado estaba produciendo cetonas para alimentar al cerebro. Bueno, esto va a provocar una situación de cetoacidosis, es una acidosis metabólica, acidosis en sangre. La acidosis se intenta compensar mediante la ventilación, ya que al aumentar la ventilación se libera el exceso de CO2, en el caso de que ese fuese motivo de la acidosis, que no es, y entonces aquí no lo podemos compensar. Y esta acidosis también es muy grave y podría provocar el coma o la muerte. El ácido está desnaturalizando proteínas. Pero es que además la insuficiencia circulatoria, como está haciendo que no haya suficiente sangre en algunos tejidos y por tanto no haya suficiente oxígeno, está activando un metabolismo anaerobio en las células que también van a aumentar la producción de ácido láctico y por tanto contribuyen más a la acidosis metabólica. Así que un desastre porque entre la acidosis y la insuficiencia circulatoria por la bajada de presión arterial nos llevaría a la muerte. Por otro lado, bueno, ya que lo tenemos aquí puesto, pues poneros que en los tejidos, tanto las grasas como los aminoácidos, o sea, tanto las ácidas como aminoácidos que hemos tomado por la alimentación no son detectados en los tejidos, al no haber insulina. Entonces, fijaos, el tejido está aumentando el catabolismo de grasas, disminuyendo el depósito de grasas y aumentando los ácidos grasos en circulación. Y en cuanto a proteínas, lo mismo, estamos aumentando el catabolismo proteico para tener aminoácidos en sangre, porque es que no haber insulina, no se enteran nuestras células de que ya teníamos aminoácidos en sangre. Es decir, estamos perdiendo tejido, se está consumiendo el tejido de esta persona. Y esto sería todo. Como veis, es un conjunto de síntomas que llevan a una catástrofe total, que es bastante grave, y que sucede siempre que este paciente no sea tratado con insulina.